Como saben, vengo de una familia italiana, y de ahí tengo innata la cultura del esfuerzo y esa pasión propia de los que tenemos sangre italiana. Buenas tardes, Elio Morricone, con esta música extraordinaria, que nos pone en contexto para charlar ahora justamente con el filósofo, pero que también transita por la beta periodística Rocco Carbone, él conoce mucho de la drangueta, la mafia calabresa. ¿Cómo te va, Rocco? Buen día, Javier Vicente y feliz de oficina aquí en el programa de Luis de Día. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo andan? Gracias por el llamado y la invitación. Bueno, bueno, queríamos conocer un poquito más, porque siempre nosotros hablamos aquí con nuestros oyentes de las huesas sistemáticas que aparecen en muchos de los procedimientos que vemos, de lo que fue Macri y su banda, la mesa judicial, la persecución en Lassbord, los presos políticos, nosotros tenemos presos al compañero Luis de Día, a quien la embajadora firma del Socorro Martínez le dijo a Macri ponga lo preso y Macri lo puso preso. Pero bueno, hay muchas huesas de los procedimientos de la mafia en todo esto, ¿no, Rocco? Enorme, muchísimas huesas en la Argentina realmente, pero no tanto de la mafia, sino de lógica mafiosa, o sea, de forma de pensar mafiosamente que se explica en la vida política, y se explica en la vida política y en la vida social durante el gobierno de Cambiemos entre el 15 y el 19. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque la verdad, digamos, sería imprudente decir que Mauricio Macri forma parte orgánica de una estructura mafiosa. Eso debería probarlo el único poder que puede probarlo, que es el poder judicial, con una investigación. Las ciencias sociales, o las ciencias humanas, o las ciencias de las culturas, digamos, lo que sí pueden demostrar y pueden probar es que hay una razón mafiosa en la teoría del estado del gobierno de la Alianza Cambiemos. Y la otra cosa que les quiero decir es que la cortina que acaban de pasar, que no la música de Morricones, sino esas palabras que escuchamos de Macri, vengo de una familia calabresa y entonces tengo una cultura del trabajo, fueron pronunciadas, vaya paradoja, miren, en el primer seminario antimafia organizado por el gobierno de la Alianza Cambiemos, en la Argentina, y que lo organizaba Germán de Iglesias. Las paradojas son las paradojas, pero bueno, en fin, no voy a referir a eso. Solo lo quería poner. Ahora, Rocco, por supuesto que las mafias, en lo que es Italia como expresión de cierta forma de economía que se desarrolló, ¿no?, por distintas circunstancias, cada una se especifica en distintas actividades. En general se dice que la drangueta, que es la mafia calabresa, se dedica específicamente más que nada al tema narcótico, ¿no es cierto? Se dedica a todo. La drangueta, que quiere decir globalizada, que tiene familias, hombres, sobre todos, están desparramados en los cinco continentes que forman el mundo. Hay dranguetistas en Australia y dranguetistas en el Cono Sur, además de Italia, además de Calabres. Y uno de los ruros, de los grandes ruros de la economía ilegal que manejan es efectivamente el narcotráfico. O sea, hoy en día la dranguetista es el cártel de distribución de cocaína más grande de toda Europa. Y los narcóticos a Europa llegan de Oriente Medio, de Afganistán y también, o sobre todo, de América Latina, sobre todo Colombia y México. Pero, si me permiten, para hablar de la Argentina, porque el tema del narcotráfico sí es interesante, pero no es de lo más relevante, diría yo. Quiero, en honor a un compañero de ustedes que tienen como preso político, quiero hacer una reflexión, si me permiten. La mafia, ¿qué es? Es una organización, la dranguetta, es una organización socioeconómica de tipo criminal. Ahora, cuando ocupa el Estado, como yo creo que pasó entre el 15 y el 19, pasan tres cosas. La primera cosa que pasa es que la independencia de la justicia mengua, y entonces aparece el lawfare y presos y presas políticas a roleta. Eso es un desprendimiento de la lógica mafiosa, digamos, cuando la independencia de la justicia se quiebra y la aparición el lawfare. Luego, la economía se vuelve a encontrar el pueblo, y hoy en día tenemos una deuda externa y una depredación económica que el macrismo llevó a cabo por 57 mil millones de dólares. Y la deuda, la deuda externa, procedió también sobre una lógica mafiosa, que si luego tienen tiempo lo podemos explicitar. Y luego, la tercera cosa que se explica cuando una lógica mafiosa copa el Estado, es que la credibilidad de la acción política se esfuma. Por lo menos, digo, para la grande mayoría populares, ¿sí? Esta es una mafia. Esta es la mafia. Digamos, cuando se activa, aparecen estas cuestiones. Y luego, para entender qué es una mafia, cómo funciona una lógica mafiosa, hay que entender que es la manifestación de lo ilegal dentro de la legalidad. O sea, cuando estamos frente a un fenómeno, cualquier tipo de fenómeno, que es legal e ilegal, al mismo tiempo, eso es el principio de funcionamiento de una lógica mafiosa nuclear. Y luego, ¿por qué en la Argentina podemos hablar de que hay lógica mafiosa, no solo vinculada con la ex figura presidencial? Miren que hay muchas experiencias mafiosas. Lo que está investigando, por ejemplo, Ramos Padilla en Dolores, el de Alesio Gates, también es una estructura mafiosa. Pero bueno, cuando hablamos de mafia, ¿de qué hablamos? Básicamente hablamos de tres dimensiones que se intersectan. La primera dimensión es la organización de la estructura represiva. No hay mafia sin violencia, sin violencia efectiva. Luego, la segunda dimensión es la organización de una teoría de la información y la comunicación. Y eso también lo vemos en la Argentina explicitado. O sea, el nexo entre la telecomunicación, los medios y los servicios secretos. La mesa judicial, más servicios, más la Alesio Gates, etc. La tercera dimensión es la instauración de una economía criminal. La economía criminal, legal e ilegal al mismo tiempo. O sea, todo lo que viene del mundo de la ilegalidad, quiere decir, tráfico de superfacientes, tráfico de personas, tráfico de armas, ¿sí? Que produce grandes capitales, esos grandes capitales deben ser lavados luego para ingresar en la economía legal. Bueno, cuando hablamos de mafia, hablamos de estas tres dimensiones que se intersectan permanentemente. Muy interesante, ¿qué te pareció, Felipe? La charla con Rocco Carbone. No, no, también interesante y saber, ya que específicamente estábamos hablando de Macri, si la familia Macri tiene algo que ver con toda esta gangreta. Mira, la familia Macri viene del mismo territorio de donde viene un apellido, que es el apellido Macri, porque el apellido Macri tenía un acento al comienzo, viene del mismo territorio de donde venía, del mismo territorio calabres, de la zona de Podista en Asiderno, de donde venía el gran bosque que hegemonizó la Andrangueta calabresa hasta 1970. Y según investigaciones, no mías, de otras personas, una investigación que yo encontré en una revista mexicana que se llama Pacarina del Sur, esa investigación confirma que había un vínculo de parentesco entre ese boss, Antonio Macri, Donnie Macri, y el abuelo de Mauricio Macri, Giorgio Macri. Yo no lo pude corroborar, digamos, ese dato. Pero eso me parece de lo más anecdótico. Si fuera cierto, está bien, hay un vínculo de parentesco, pero me parece de lo más anecdótico. Lo importante es que la teoría del gobierno de la alianza también, o si el propio presidente Macri piensa con lógicas mafiosas. Si tenemos un minuto, me dan un minuto, les hago un ejemplo. Sí, lo tenemos, y además me gustaría tu opinión sobre lo que para nosotros fue el año pasado el encuentro de los dos capos mafias del sur del continente, Horacio Pertés y Mauricio Macri. Ah, bueno, eso es otra cosa que es interesantísima para pensar, pero déjenme decir lo que te quería decir antes. Entonces, les comentaba, la cuestión de la mafiosidad, y la cuestión, cómo se verifica esa cuestión de la mafiosidad, en un último hecho que presenció Macri hace poco, cuando presentó su libro, Primer Tiempo, Arabia Díaz, ¿no? Bueno, ahí Macri que dijo, presentando un libro que todavía no leímos, dijo, hablando del populismo en la Argentina y del kirchnerismo en la Argentina, esto es como el coronavirus, ¿no? O sea, el populismo, este gobierno, o el kirchnerismo en la Argentina son como el coronavirus, son una infección. Y nosotros somos el antídoto. Bueno, esa es una lógica mafiosa perfecta. La lógica mafiosa de crear desorden, a partir del uso de la lengua y un desorden, luego, psicológico, ¿no? O sea, ¿cuál es el desorden? Es decir, que tu contrincante político, que el populismo, el kirchnerismo, el peronismo, las fuerzas populares, son sujetos del desorden, y proponer a tu propia fuerza política, al PRO, al Alianza Cambiemos, junto por el cambio, vaya a saber cómo se llama ese espacio político pasado mañana, como el sujeto que puede ordenar el desastre que hizo el populismo. Bueno, esa es la lógica de crear los sujetos mafiosos, para activar, crear antes desorden, para luego proponerse a sí mismos como sujetos del orden. En los años 80, en los pueblos del sur de Italia, los sujetos mafiosos, ¿qué le hacían a los pequeños comerciantes que no querían pagar un impuesto mafioso? Le quemaban el local, y al día siguiente, al mismo sujeto al cual le habían quemado el local, lo invitaban a un café y le decían, che, te vamos a proteger, para que lo que te pasó anoche no te pase más, pero no tienes que pagar un impuesto, y te vamos a protegerte nosotros mismos. Bueno, esa es la lógica de, creo el desorden, para luego proponerme como fuente del orden. Eso el macrismo ya lo hizo en el 15, antes del 15, en campaña electoral, con la frase, pesada herencia. O sea, lo que había pasado en los 12 años, kirchneristas, era una pesadera herencia, que había impactado malamente en la economía, en la cultura, en la lengua, en la sociedad, en la política, y la alianza Cambiemos venía a postularse como un sujeto del orden. Ahora lo están haciendo, lo vuelven a hacer, poniendo en paralelo, en diálogo, la pandemia, el COVID, la infección con el populismo, que sería también una infección en la Argentina. Y eso es realmente perverso, realmente perverso, porque si funcionara, si esa estructura discursiva psicológica funcionara, y digo, funcionara en el sentido de que millones y millones de argentinos y argentinas se convencieran de esa frasecita que dijo Macri a través de los medios de comunicaciones masivos que hacen mucho daño en este país, muy probablemente, digo, en el 2023 vamos a tener un segundo tiempo, y me parece que tenemos que pensar, tenemos que militar, tenemos que construir un diálogo y un discurso interesante para que esto no vuelva a pasar, para que las fuerzas antipopulares... Sobre todo Rocco no podemos permitir la impunidad, porque el segundo tiempo Macri lo tiene que jugar, pero para el equipo del pabellón en el que esté, ¿eh?, tras las rejas. Sí, eso, digamos, lo determinará la justicia argentina, o me gustaría, digamos, que lo determine la justicia, aunque, digamos, la justicia nacional también está pasando por un momento altamente crítico, pero sí, a ver, digo, la deuda externa, 57.000 millones de dólares emitidos en cuatro años, y que ahora tiene que pagar el pueblo argentino, la clase trabajadora, eso realmente es un delito que hay que investigar, ¿no? Total, total. Rocco, gracias, ¿eh? Claro, pasamos de las nueve, que es el momento del fin del programa, pero ha sido muy interesante la charla, así que valió la pena. No, gracias a ustedes, y fuerza para los compañeros y las compañeras presas y presos, y para Luis, por cierto. Bueno, gracias, ¿eh? Les trasladamos el saludo. Rocco Carbone, charlando con nosotros sobre la drangueta, la drangueta y Mauricio.